Ayer les contábamos sobre la fuga de 11 presos en una comisaría de Quilmes, una comisaría en donde habían prácticamente hacinados 52 presos. Se fugaron 11. Ahora, las dudas que recaen sobre la policía, que tenía que estar encargados de custodiarla. Ignacio González Prieto, tenemos allí en el móvil para que nos cuentes más detalles. Y la primera consecuencia judicial que se está dando en este momento, porque la fiscal Karina Gallo, de la UFI número 4 del Departamento Judicial de Quilmes, ha tomado la primera medida judicial que tiene que ver con la situación de los oficiales de la policía bonaerense sospechados de haber permitido esta fuga. Lo que ha hecho la fiscal hace minutos es imputar del delito de facilitación de evasión al oficial Elías Castillo, que era el encargado de imaginaria, es decir, el que está a cargo de los calabozos. Y también al oficial Matías Gómez, que era el funcionario encargado de judiciales, es decir, el que tenía que estar detrás de su compañero cuando a las 16.30 ingresó para darle de comer a los 52 presos que estaban alojados aquí. La pregunta es, ¿cuál es la pena que se le puede imponer a los policías y a los presos que se escaparon? Aquí intervienen dos artículos del Código Penal. En el caso de los presos es el artículo 280, que es fugarse, evadirse. La pena es de un mes a un año de prisión. Pero en el caso de los policías, por ser funcionarios públicos, la pena va en el artículo 281 y la pena es de un mes a cuatro años de prisión. Y la inhabilitación para el funcionario policial puede ser de manera perpetua, siempre y cuando se compruebe que no hubo negligencia, porque en el caso de investigarse y comprobarse que hubo una negligencia, en ese caso se puede aplicar otra medida administrativa, como por ejemplo una multa. Eso resolvió la fiscal hace minutos y es la primera consecuencia, más allá de lo que había hecho el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que había separado también al comisario, al subcomisario y a otro oficial más. Ahora, Ignacio, ¿qué tal? Lo que pasaría ahora es que entonces no son presos fugados, sino según la primera versión judicial son presos liberados. Bueno, ahí está la situación. A ver, voy a tratar de explicarlo. Aquí hay varias cosas que llaman la atención. La primera, no se cumplió con el protocolo cuando se accede al calabozo. ¿Por qué digo esto? Porque el protocolo es muy claro. Cuando el oficial de Imaginaria va a entrar a tener un contacto directo con los presos, es decir, va a ir con bandejas, donde en las bandejas vos llevas los alimentos y las bebidas, hay dos puertas. La primera que se abre se tiene que cerrar y en esa puerta tiene que quedar un policía. El otro policía, que es el que lleva la comida, entra al calabozo, abre la última puerta y ahí queda cara a cara con los presos para entregarle la comida. Aquí lo que falló fue lo siguiente. Cuando se abrió la primera puerta, la primera puerta quedó abierta. La segunda puerta se abrió, el Imaginaria dio los alimentos, los presos lo empujaron, lo golpearon, lo tiraron al piso, se escaparon de los calabozos, corrieron por el patio, se encontraron con un portón que estaba abierto, empezaron a correr por la avenida 12 de Octubre y además los estaba esperando un auto. Para sacarlos de este lugar se creen que pueden haber subido hasta seis presos a ese Renault Megane gris. Los otros escaparon corriendo. Y solamente un policía los persiguió y hizo un disparo para tratar de intimidarlos. Y la otra sospecha de fondo es que los presos hayan tenido teléfonos celulares y que hayan pactado la fuga semanas antes, que eso es lo que está sobrevolando toda la investigación. Claro, suena todo, es todo sospechoso y es todo raro, ¿no? Incluso también ese último policía haciendo como un intento de persecución, tirando un tiro al aire, ¿no? Este es todo, parece... El que está esperando un auto es este... Claro, parece todo como una coreografía, ¿no? El que se cae, el que va a darles la comida solo, de pronto que estén abiertos todos los portones, ¿no, Nacho? Sí, además aquí hay una cuestión de fondo que no quiero eludirla porque me parece que aquí va alguien en algún momento, alguna autoridad política, judicial, va a tener que tomar una medida. Aquí hay una cuestión. Todas las comisarías de la provincia de Buenos Aires tienen el doble de presos de los que pueden tener. Por ejemplo, aquí el lugar estaba preparado para tener 20 y había 52. Si ustedes van a la estadística provincial, en este momento, y esto confirmado por la Cámara de Casación, estadística de mayo de este año, hay 48.827 presos en las cárceles, con lo cual, si vos sacás el cálculo estadístico, te da una sobrepoblación del 113% en las cárceles y del 160% en las comisarías. Actualmente en las comisarías, esto es estadística de agosto, es decir, mucho más avanzada, hay 3.807 presos, algo que está totalmente prohibido. Y hay en algunos lugares donde hasta hay presos mayores de edad, de 18 años, con otros que están en el régimen penal de responsabilidad juvenil, que son de 16, 17 años, algo que está totalmente prohibido. Entonces, aquí también hay una cuestión de fondo, más allá de la viveza de los delincuentes y de las complicidades o corrupción que pueda haber de los policías. Son varios problemas juntos. Sí, sí, evidentemente, lo que pasa ahora, termina siendo un emergente de esa situación que vos contás, que es gravísima. 52 presos metidos en una comisaría donde tiene que haber 11 o 12... La locura. Es una locura, es realmente una locura.